Telefe, LS 84 Televisión, Canal 11. Comienza su transmisión del sábado 27 de marzo de 1993. Desde Buenas Aires, transmite Telefe, LS 84, TV, Canal 11, República Argentina. 1936, es ejecutado en la silla eléctrica un hombre acusado del secuestro de Charles Lindbergh Jr., pese a que clama por su inocencia. 1942, desaparece uno de los grandes poetas españoles del siglo, Miguel Hernández. 1950, inventos insólitos. La policía francesa agudiza el ingenio para combatir el delito. 1962, luego de infinidad de planteos militares, cae el gobierno del doctor Arturo Frondici. 1973, Estados Unidos retira sus tropas y termina una pesadilla, la Guerra de Vietnam. Tendremos la visita de un grande del tanque. Estará con nosotros Roberto Goyeneche. Además, recordaremos un capítulo reciente de la historia argentina, la Guerra de Malvinas. Fernando Bravo, Tete Custaró y una mirada hacia atrás para reencontrarnos con quienes hicieron la historia de este siglo. Siglo XX, Campalache. Este sábado a las 5 de la tarde por Telefe. Ganar un auto como este es muy sencillo. Solo hay que hacer ta-te-show. Sí, tan simple como divertido. Hay que estar muy atento porque los famosos hacen trampa. Descúbralas y arme como quieras un ta-te-show para ganar. Ta-te-show con la conducción de Leonardo Simons. Este sábado a las 9 de la noche por Telefe. Agua pura, gota a gota. Glaciar, un agua mejor para una vida más sana. Los sábados con Badía son especiales como lo son tus mejores ideas. Este sábado en vivo, Jairo en un super recital. Y junto a Jairo estará Ariel Ramírez y su hijo Facundo. A todo tango, una muy buena idea con el sexteto mayor. En exclusivo, el desfile de Argentina de un número uno de la moda en el mundo. Enzo. La cita con una gran actriz, Gina Sorrilla. Graciela Borges, llega de la mano de Funes, un gran amor. Una nota exclusiva con Durán Durán y Lalo Franzen nos hace cantar a todos. Una buena idea en vivo con la conducción de Juan Alberto Badía. Este sábado a las 10 de la noche por Telefe. Este domingo al término de la Fórmula 1, viva una tarde junto al mejor cine argentino. Cine es para recordar. Comenzamos con qué noche de casamiento. Un padre rico y protestón. Cuatro hijas y sus novios crean enredos y risas al formayor. Darío Víctor y Gilda Lucec. Y un casamiento de película. Seguimos con Che Omni. Estos extraterrestres no tuvieron mejor idea que secuestrar a un porteño para analizar la raza humana. El inolvidable Juan Carlos Altavista y una comedia sensacional. Y en el final llega este loco, loco Buenos Aires. Un músico cordobés viene a la capital a triunfar. Pero se encontrará con los más disparatados personajes. Una tarde con todo. Una tarde de cine para recordar. Este domingo al término de la Fórmula 1 por Telefe. Nos puede pasar, en cualquier momento, en cualquier lugar, un encuentro especial. ¿Cómo explicar el sentimiento de este sabor del encuentro? El sabor del encuentro es disfrutar el momento. No hay nada como hablar bien con los nuevos teléfonos públicos modulares de... Telefónica. Así, con tarjeta chip, o con una simple fichita. O muy pronto también, con monedas de curso legal vigente. Y además, se pueden hacer llamadas internacionales directamente. Teléfonos públicos modulares. Exclusivos de Telefónica. Al servicio de todos. Si quieren que hable con este teléfono, me van a escuchar. En este club, la cuota de ingreso es una sonrisa. Porque todos se divierten en el Club Disney. Y este domingo llegan Chip y Dale con nuevas y delirantes travesuras. Las patoaventuras y un episodio divertidísimo. La disnoticia nos lleva al fantástico mundo de Bambi. Y además, un clip estreno para cantar y bailar. El Club Disney con la conducción de Nico y Vale. Este domingo a las 8 de la noche por Telefe. Es verano, tiempo de verano. El sol del verano llega con su calor. Quiero Coca-Cola fría, su frescura y su sabor. Y bailar al ritmo de la música bajo el sol. El verano llegó. Es sentir de verdad. Viva el verano. Quiero Coca-Cola disfrutar. Es sentir de verdad. El 1SL se viene con todo. 1SL y 1 para 2. Un auto atrevido y colores divertidos. 1SL y 1 para 2. El SL no es un sueño. Ahora vos podés ser dueño. Y una auto irresistible. Con precio increíble. 1SL. SL. 1SL, 1SL, 1 para vos.